Buenos días, somos los Team Boys, Fernando y Manuel. Llevamos mucho tiempo en el mundo de la música y ahora hemos llegado a este concurso, a este tan conocido Orfeo, que conocemos desde hace mucho tiempo y estamos aquí para hacer todo lo que nos preguntáis y lo que nos digáis. Hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado, hemos estado fuera de España, hemos venido, hemos salido, hemos entrado y hemos estudiado hace muchos años en el tema de la música y cada uno tenemos una parte importante en el dúo. Componemos, hacemos covers y tocamos los instrumentos. Mi hermano Manuel toca la guitarra, yo toco las panderetas y algo de batería y nos gustaría seguir haciendo mucha música y muchas canciones. Mis artistas favoritos en la línea de Elvis Presley, todos los relacionados con el tema de rock and roll, swing, pero sobre todo partiendo de Elvis Presley, los Abbey Brothers, en fin. Bueno, nuestro estilo musical siempre partiendo de rock and roll es y ha sido el pop, aunque no dejamos otros ritmos, como en nuestros muchos discos de los que tenemos, pues hemos metido algo latino, hemos hecho algunos boleros, pero siempre al final nos centramos en el pop y en las baladas, que es en lo que hemos estado casi, casi desde el principio. Hemos presentado en principio Venus, que es una canción que le hizo famoso, la canción Frankie Averón, y esta es una canción melódica muy bonita. Y hemos también presentado y tenemos propias creaciones, como el tren de la mañana y Canta Paloma. Y rezaré. Y rezaré. ¿Tren positiva la participación en la Reacción Awards y en otros sectores organizados por el fondo? Sí, en efecto, lo vemos muy positivo para ayudarnos también a continuar la carrera musical, dado que venimos de tiempo atrás, pero nuestra ilusión es del primer día. Conocemos todo este festival y conocemos Orfeo desde hace muchos años. Y estamos muy contentos de haber participado y de ahora haber obtenido un premio o dos, que es lo que vamos a recoger hoy por la mañana. Solo esta noche tengo a mí. Oh Venus, oh Venus, Venus y el hombre. ¡Gracias! ¡Gracias!